True Souls La prensa chilena especula acerca de la sexualidad de Américo ¿Qué nos tiene que contar sobre ese tema? Ah, es que ¿qué te puedo contar yo? Bueno, está con un manager que tiene la tendencia esa, entonces... ¿Tú un manager es gay? Por supuesto ¿Es gay declarado? No, yo creo que es un poco tapado, pero... Pero... Probablemente no solo las fans de Américo quedaron impactadas con estas declaraciones de Gonzalo Cáceres en un programa boliviano donde claramente pone en duda la sexualidad del famoso intérprete A pesar de los constantes intentos del cantante de mantenerse alejado de las polémicas aunque no le ha resultado fácil luego de que lo acusaran de llegar en estado de ebriedad a una presentación lo que trajo como consecuencia que se fracturara una pierna y además, aunque Américo asegure que está en pareja hace años fue ligado a la modelo discotequera Micaela Rivero ¿Te lo conoce a nadie, es Américo? Sí, por ejemplo, él tiene una relación formal con una chica chilena que hace un mes que se llamaba Micaela Riveros una modelo que tuvo uruguaya de tercera categoría Gonzalo Cáceres, quien está en una búsqueda desesperada de fama incluso en sus declaraciones se contradijo ya que primero involucra al artista con esta uruguaya luego pone en duda su heterosexualidad el motivo sería la tendencia de su mánager pero por favor, ¿cómo voy a responder a la luz sobre esa naturaleza? yo creo que hay que partir teniendo respeto en lo primero cuando aprendamos a respetarnos y no ser chaquetero creo que vamos a ser mucho mejor como país eso es todo lo que tengo que decir lo sorprendente es que Américo enfrentó a la prensa en esta ácida polémica que protagoniza gracias a la venenosa lengua del ex de Sarita Vázquez pero como es de costumbre el cantante le quiso bajar a toda costa el perfil hay cosas verdaderamente más importantes creo que nunca nunca me he tomado la molestia en el tiempo de contestar otras cosas que sí realmente me importan los intrusos los intrusos le decimos a Gonzalo Cáceres que si va a otro país a hacer carrera televisiva la idea es que se destaque por sus logros profesionales y no que arremeta contra los personajes de nuestro país intrusos